Gente, otro año más, otro año más de Cuentos de la Plena, Gracias Panamá y en esta vuelta es la segunda parte. En esta tanda, no quiero explicar mucho, pero en esta tanda vamos a escuchar, no hablar, a escuchar con mezclas la cultura, la cultura del reggae, jamaicano y panameño. Vamos a escuchar buena tanda y de ahí lo que salga, lo que sí le puedo decir, mi gente, es gracias por siempre estar conmigo en los Cuentos de la Plena. No voy a hablar mucho, gracias Panamá. En 1985, un niño caminaba por las calles de Panamá y de repente en una esquina empezó a escuchar una música. Esa música le hizo ver que esa podría ser su vocación. Muchos pelean por el poder, pero Chichomá, si te canta reggae. En ese entonces, solo el 10% de la población escuchaba esa música. Pero asimismo hubieron otros muchachos que poco a poco fueron sembrando una semilla. Años después, esa semilla creció y los productores panameños empezaron a involucrarse. El Chombo presenta los Cuentos de la Cripta. De repente, otro país también se involucró. Alerta, pendiente, pecamaron, que se lo lleva la corriente. Y cuando menos lo pensamos, le dimos la vuelta al mundo. Vuelta al mundo. Abriremos los libros de la historia del reggae y te contaremos la historia completa. Desde el comienzo hasta lo actual. DJ Marquito presenta los Cuentos de la Plena en Panamá. ¿Estás listo para la historia? ¿Tú estás listo para la historia? Yo estoy listo para la historia. Y vamos a empezar de una manera, que yo sé que usted lo que tenga en la mano, llámese light, llámese celular, lo que tenga. Así sea con kerosín, vamos a aprender. Vamos a aprender, vamos a aprender. Los Cuentos de la Plena, gracias Panamá, parte 2. ¡No se acuerdan de los tiempos de Yellow Man! ¡No se acuerdan de los tiempos de Yellow Man! ¡No se acuerdan de los tiempos de Yellow Man! ¿Qué cosa? Puede cantarla en español también. Pero si continúe a quemar las heridas, vamos a quemar las heridas. Si continúe a quemar las heridas, vamos a quemar las heridas. Y ahora para la final historia de hoy. Historia fue construida en el residente magistrate's court. ¡Pu, pu, 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 pu! Tienes que darle volumen. No más tú dale volumen, yo me encargo de los demás. En defensa de ciertos derechos. Yellow Man, en su estilo único, presentó su propio can. ¡Gracias, Panamá! ¡Nos cuento la plena! ¡Hice así, Ed! ¡Gracias, Panamá! Aparte del Sensi Miña. Nada más estábamos esperando esa parte. Tú sabes. ¡Sensi Miña! ¡Hice rap-up a Jaffy, comisioner! ¡Hice rap-up a Jaffy, inspector! ¡Hice rap-up a Jaffy! 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 Que está bien buena Liseko Que está bien buena Liseko Un lang shang lang un lang pai Un lang shang lang pai Un lang shang lang apiki pai pai Apiki piki pai pai Mírame, mírame, mírame Yo siento un papa en bikini, oye, tú sabes eso Yo toco el estilo mucho Body move, body move, a make we do the body move Second crowd a people, make we get in the groove You look for me, put me where a good pair of shoes You elite Jaffa, man, you put it on with clothes Jumia car, def and the move Every girl and just do the body move Jumia car, def and the move Every man just do the body move Body move, body move, make we do the body move Second crowd a people, make we get in the groove Jumia car, it afi move, everything it afi move I'm getting the force in the evening Estas son mezclas, MFP mezclas y precisas para que la sienta por el centro, va viejita Guay Me give a plenty money To look a for me yellow, baby So take me to the family court And time Bulli, so man Me dress up in a jacket Me dress up in a tie As me reach a coat The girl at the light The judge say You never love that guy Oye, no, que viene, oye, no, que viene Put her in the kitchen to fry some chicken Put her in the kitchen to buy some rice When me see where she do me bad, Jesus Mira Me set it Zungo, zungo, zungo Give me that paw, give me that pig, give me that paw Give me that pull up Los cuentos de la plena, gracias, Panama And you say after me done many Yo no la estoy votando, ustedes son los que la están votando, que la están viviendo Dale volumen, sube volumen Zungo, zungo, go, zungo zen Zungo, zungo, go, zungo zen Say if you have a paper, you must have a pen And if you have a start, you must have a end Say five plus five, it equal to ten And if you have a coat, you put them in a pen And if you have a rooster, you must have a end Zungo, zungo, go, zungo zen Zungo, zungo, go, zungo zen Jumpi a penisa, jumpi jaya You no fi call yellow man, no boy Gente, préstame atención un momentito, por favor Se me acaba de ocurrir una idea por acá Hablando de los cuentos de la plena, estos son cuentos En el reggae hay algo que se llama cultura Zungo, zungo, zungo zen Es una línea que los panameños hemos seguido La cultura del real reggae No estoy hablándote de roots, ni de colcha Estoy hablando de reggae Se me ocurre la idea de tirarte una plena de Jamaica Y una de Panamá ¿Tú estás listo para eso? Y para que sepan Grabar encima de una pista no es simplemente una copia Simplemente se está siguiendo una línea de una cultura Se llama respeto Y ya después entonces cuando sigues la línea Le metes tu esencia Escuchando que viene Se all a dem, dem a be yellow children A all a dem, dem a be yellow children Soble if a king stoner, a dung a me a pen Nuff a dem a ask me how me have love girlfriend Two arguments have enough arguments, Lord Arguments have enough arguments, Lord Me enter in the house of parliament Soble me the prime minister and his wife Have to keep silent A true yellow man a chat Intelligent They put me in the go to judge Say yo Vamos ahora sí, vamos ahora sí, vamos bajando Jamaica, Panamá Oye ¿Cuánto conocen de la materia, babes? Se bobsté Bop, 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 bop Yes, se bobsté Eh, eh, eh Se bobsté Quito, man Se bobsté Si tú te acuerdas, tú vas a meterle flow a esto Tú le das el volumen El volumen que se merece tu equipo de sonido Para que la gente sepa lo que tú estás escuchando Los cuentos de la plena Todo se me cae cuando habla mi mujer Señores, mi problema no es nada que me refiere Mira cómo va a hablar cuando ella cantamos Yo voy a pensar que mi mujer No, 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 no Panamá Que nos vamos Y te la sabes, cántala bien duro ¿Cómo es? Devorame Y dévorame Devorame Devorame Quito, man No lo perdones, Martito Percútalo, percútalo Pum, pum Hítas sens Fresh A part of they keep dirtin' this away Dirt somebody Fresh Fresh Ayy Why not to take up a ramen, take up a soup and grunga hula Fresh Take up a ramen, take up a soup and grunga hula Fresh Hey, for it Fresh Soup and grunga hula Fresh Take up a ramen, take up a soup and grunga hula Fresh So no You should never give B.S.L.S. M.F.P. O.I.T. You should never give your life away No You should never give your life away When the winter comes around And Did you keep you warm On your phone line And I won't be fair in a new kind Come tellin' Love B-A-Beat B-A-Beat I've got a bet ¡Panamá! ¡Jamaica! ¡Mona! ¡Mona! ¡Mona Liza! ¡Pula, pula, 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 pula! ¡Chicho, man, te ama, Mona Liza! ¿Qué estoy diciendo, hermano, loco? ¡Los cuentos en plena! ¡Gracias, Panamá! Parte 2 Así mismo como en los viniles La versión original Pero tú, Inés Vámonos a unos cambios comerciales Vámonos a unos cambios comerciales Y quiere que yo le hable En esta historia en los cuentos en la plena Hay cambios comerciales, mi gente, para que sepan ¿Usted sabe cuáles son los cambios comerciales? Escucha Voy a dejarla, corre, compi ¿Usted sabe qué parte tiene que venir? No la puedo mezclar Y esa niña hace una necia Y quiere que en él la lleve hacia Suecia Y yo había puesto una marca Y quiere que yo la lleve hacia Suecia Esta partecita, ¿eh? Mami, 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 mami ¡Cambios comerciales, mi gente! Son cambios comerciales No, 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 no Voy a poner dos cambios comerciales Este y otro Subele el volumen, Panamá ¿Cómo dice? Este canción tiene una... En Panamá tiene varias canciones, este ritmo Pero este es un cambio comercial O sea, si, si, si Es como laoda Mami, 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 mami No, 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 no Loco,�� a verlo ¡Gimmi la pápangucococococococococococococococococococococococococococococococococococoscococococococococococoac Bessina, está bien bueno eh? Bien. ¿Qué es eso en la gula? Señoras y señores, estamos de vuelta. Yo voy a seguir tirando en plena, pero tú tienes el volumen muy bajito. Tienes que subirlo. Esto son los cuentos en plena, gracias, Panamá. Parte 2. El de la parte 3 está en plena, loco. ¿Estás listo? Quito, Panamá. 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 Eso como yo digo, esta es la tanda de personas con criterio formado. Música de adultos. No es viejo, de adultos. Música de adultos. Música de adultos. Música de adultos. Música de adultos. Me voy. Música de adultos. Música de adultos. Un suceso que sucedió Panamá Panamá No puedo poner todas las plenas en español Tengo que poner una de las más duras Jamaica y Panamá Siempre quise tirar esta tanda Escucha la canción que escogí para esta tanda Para este ritmo Panamá Panamá I don't know why I don't know why I don't know why Panamá Panamá Pula Marquito loco Edilovan de yo te vea A donde yo te vea Edilovan Andy Lava Andy Lava Seguida yo en filas Brady Represento de Giale No sabes cuánto me haces falta Tú estoy en medio de la nada ¿Cómo dices? Sin tu luz Tanta soledad Me va a matar Tengo que seguir Y no sé Escucha Panamá Panamá Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo un destino Dime que la estás viviendo Cántala bien duro Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Sigo rezando Jamaica 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 Pero todo este amor I'm sick of you 95% black and 5% white Panamá Y es un honor hacer esto que yo estoy haciendo Para mí es un honor Panamá se respeta No es copia Es una línea Es una línea de respeto que se llama cultura Donde el reggae en español Ni el reggae de Jamaica debe ni va a morir Jamaica es cuidarlo Nada, nadie A qué hora hay un cabo se enamora A qué hora Esta es una inspiración de Tommy Reed In the crew Para ella Serás mía Solo mía Solo mía 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 Dentro de tu ser Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza No puedes dar tu salud O sea que a mí me gustó tu danza Tienes tiempo Tienes tiempo Con atención mis amigos, rápidamente vaya sacando la suya, llévela para el centro Y surraselo ahí ¡Vaya la pete! ¡Panamá! En la arena nunca peleó Man to man nunca lo cogió Un abrazo fue lo que recibió ¡Panamá! ¡Estúpido! ¿Cómo dice? Nananá Nananá de la abeja Nananá Nananá No sé con lo que venimos bajando Nananá Nananá de la abeja No puedo hacer nada ¿Qué? Cache miuco Yo ¿Qué? Cache miuco Cache miuco Cache miuco ¿Qué pasa cuando esa lucha? Ellos lo que quieren es que les saque la chula Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es ¡Panamá y su cizaña de nuevo! Hasta cuando esa lucha Ellos lo que quieren es que les saque la chula Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es ¡Panamá! 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 la música, yo prefiero mi cultura, yo quiero que te decim, yo quiero que te decim, el reggae, se pasa, mi reggae, la mañana estás fresco, no, 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 otra vez, vas al baño al mediodía, estás fresco, no, 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 otra vez, si te pares la mañana no te vas a lavar, al mediodía no te vas a acordar, pero si yo te conozco, eres un gran coche who dat? Police Boy Blue, ohh, so you is the babylon books that is causing disruption in Mi Domestic Affairs, I am constable brown deen conmey Boy Blue, I have your a war anto, and rescue cause you meet up your girls if she's black and blue then ask what the hill the police can do I come to show w ok police can do, agwin show what police can do Yo soy Renato, comisario con poder Te voy a enseñar lo que el Denny puede hacer ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Yo puedo llegar en mi LCD Grítate en español También en inglés Empujarte duro contra la pared Y a punta de palo ¡Qué tiempón, loco! ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? She said Sin estas plenas En español Sin estas plenas no fuéramos nadie hoy día No diga que no No diga que no No diga que no Cuando me oyen todos quieren bailar Cuando me oyen todos quieren bailar Eso lo provoca mi manera de rapear Mi nombre es Erick, soy de la radial Y juegue en vivo Y pónganse a escuchar Porque esto que les traigo Oye, dice así Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil Y yo lo traigo exclusivo Oye, para ti Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil Y yo lo traigo exclusivo Real reggae, real reggae Los cuentos de la plena Quita tu papa en bikini Mírame, mírame, mírame It look like pregnancy passing June Yeah, man Sharon no pregnant Yo pregnant No, mama Sharon no pregnant Yo pregnant No, mama They know you look so sick Seaking in the room, mama You are lovers Rebelez, ma Si Siomara, ¿qué pasó? Siomara, ¿qué pasó? Dicen que te encontraste por ahí con él, en cubo, porque lo hiciste, Siomara, oh papá, porque lo hiciste, Siomara, oh papá, porque lo hiciste, Siomara, oh papá, pero Siomara, la pibona. ¿Eh? Policia, 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 I'm gonna take you to jail, Mike, I'm gonna take you to jail, eh, man. Tú sabes cuál viene, ¿ah? ¿Tengo que decirte? Tú sabes de plena, tú sabes cuál viene. ¿Qué es la Pici sistema? ¿Qué es la Pici política, i'm gonna take you to jail, Mike, I'm gonna take you to jail. El precio de la chica subió Tiene unos cambios comerciales, ah Oye, esta vaina Cuento de la plena Jamaica, Panamá, tu son cuentos Kill me dead, me must pick the cherry And me must get the red, yeah, yeah, yeah Kill me dead, me must pick the cherry And me must get the red The girl run like a barrel And she run like a bed She don't like like a paper She come in and me host She don't come in turn late, yeah, yeah Jamaica y Panamá, horrible Cambio comercial Cambio comercial Mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar pues Conozco chicas que le gustan firmada Viene para el baile, si ella no quiere bailada Conmigo amigo si no lleva un cung Él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Está listo por lo que viene ¿Tú sabes de plena? ¿Tú sabes de plena? ¿Tú sabes de plena? No la puede sacar Y a su casa no la puede llevar Son una esquina se empiezan a meñaran Y de repente tu logo ya es grita Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung Mami, mami no me van matar tu cung cung mucho. ¿Oye? ¿Oye? Los auténticos. Cuento de la plena Gracias Panamá. Parte 2. También un tremendo cambio comercial. Hombre, loco, no, loco. Ya sé, mi cum. Carito, pa' lo que viene. Llega, corre, corre. Un saludo de plena, compa. Escucha. ¿Usted sabe algo? Yo soy cocobolo. Esto gana de espelucame. No, man. Let's go down. Come on, listen to it. New bright slang, new bright slang. Shove it. This is the thing I want to understand. A new bright slang, a new bright slang. Shove it. This is the thing I want to understand. I can feel it and be dancing every body ball. Oh, 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 oh. I can feel it and be dancing every body ball. Oh, I can feel it and be dancing every body ball. Oh, oh. Kito, markito, 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 mark. Agarrate. I can feel it and be dancing every body ball. Hey, hey, hey. You won't let man man out. Come on, come on, come on. Run, man, run. You wanna feel the woman a go. Run, man, run. You wanna feel the woman a go. You wanna feel the woman a go. You wanna feel the woman a go. How are you? Now, fatness don't know me. Never get none and flesh don't know me. Now we run things. We not make things run way. And because we are celebrity, they must forgive the priority. Especially when you're full of energy. La, 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 down mercy. They're tested terrific in a day party. Come see me down, come see me down, come see me down. We have the energy, yes, we have the energy. The energy worldwide. Vimini, vimini, we have the energy. Hey, 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 hey. Oh, right, right. Oh, la, 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 la. Please don't leave me. Oh, la, la, la. Come nice, my lover. Got to tell you how you drill me. Ever since the day you came into my life now, baby. I am lonely and I want somebody. I am lonely and I'll follow you to the moon and the sky above. Baddang, baddang, baddang. Me, 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 me love me low for badish. Love me low for bad, choo. Bad, 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 bad. Follow me. Love me girl's bad, love me girl bad, wah. Bad, 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 bad. Come now, see ya. Lefty me gone, but me still there. Now run like to maker. No-oh. Lefty me gone, but me still there. Spin a little time in America. Oh yes, let it be calm, but me still there Now run let some makeup Let it be calm, but me still there Some man funny, some man funny, 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 funny Some man know what these young lady, them funny, 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 funny No trust no man, no way to know behind Now all them know they say that which is not no computer And it's not program, it's flex, it's flex So you hear this? No hear this? I'm a talk about dance Wanna hear this? Come, come, come Miner random girls Miner random girls Usted está cantando los coros, hagan caso Miner random girls I have girls, they run girls They're girls to call me on the street Attention, mis amigos, sigue, sigue, sigue Every time, every time Listen Me have the agony Man, me have the agony Me have the agony Pearl, let me remedy Me have the agony Man, me have the agony Hear this? Not the confusion, we're only a dumb figure, not the Almighty, now we love you The Almighty love everyone he crave Except Satan, we have run competition Hear this? Real, real, real That is so real to me I love him Cause he gave us the victory Many people doubt him But I can't do it out him That is why I love him so He's so real to me You know Real, real, real ¿Tú sabes qué? De aquí para adelante nos vamos freestyle Lo que salga Esto es cuento a la plena Que voy a escuchar plena de todos los tiempos ahora, pa' que sepa But I can't live without him That is why I love him so Cause he's so real to me Hear me ¿Tú estás listo? Escucha esa vaina Míralooo Yo la va a BB, oh yeah Kito Man Kito Man Eso es que me dice Praise to The Father Me dice praise to The Son Praise to the father for the works where you're done Praise for the evermissive, praise for the grandma Praise for the rising and the settling Ruben, how we are going to do them? Slow them Who the? Who the? Well done Yo, so me say again Slow them up their feelings, them a carry Them done but already and them can't say them sorry Slow them their feelings, get my keto Me gonna come be smile up in a your brain it mild up When this war it boiled up, beneath the earth your silo Tell them say your time up in a your face them climb up I'm a bitch Elephant man Uh-huh You know Elephant man Bring it on Bring it on Dirty, dirty Dirty, dirty This is what the name of it make me come true I will never run you I will never son you I will never turn Plena lo que viene bajando What the world coming to baby girl don't cry Yo Any girl me touch in love She a fall Drive to her town sand a fall She a call Girls upon the right Girls upon the left Yes Walk to the girl and choose the one Yeah, I know Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Bye Simzima Who got the keys to my bima Who am I The girls them sugar How can I Make love to upper like Mark Cobra Pass me So the cabra son Me wa wa na de ma gal De ina de ma tear style Vip it and pamper like baby Hot fam you know so you look good Girl and you smell good At the girl wave you and show up Me wa wa na de ma gal De ina de ma tear style Vip it and pamper like baby Hot fam you know so you look good Girl and you smell good At the girl wave you and show up The girl them said them whani The first minute em saw me them Call me yosa tell me said them honey Them text said to me Them lift me up and chami They strip me nia kid and De arribita, de arribita, ahí se sigue Rantan de plena, ¿viste? Rantan de plena, ¿viste? Them can't spare your career With you them whan compare For you know you look good Well, women no whan no bait Them no go feel violate If you accelerate Pan a date Them whan you infiltrate Women dem whan you tear down Them wall and them gates In a year where me state Women no whan no bait Them no go feel violate If you accelerate Pan a date Them whan you infiltrate Women dem whan you tear down Them whan the 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 wh Cuántas niñas de aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, cuántas niñas de aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Que de la forma que te ves, de la forma que te llevas, cada hombre que te ve no se puede controlar. Por tu cuerpo de campeón hay buena amabilidad. Tú eres dulce como una gota de miel, que es atacada por cincuenta avispa. Donde tú vayas es puro excitamiento. Ven a tu rival, se oye en los comentarios. Hombre de ti siempre sanar. ¿Te acuerdas de eso? Te quiero en mis brazos. Es lo único que yo le pido al señor. Por eso digo yo. Ronda niña de aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, digo ronda niña de aquí hay, aquí hay, aquí hay. ¡No! ¡No, loco! ¡Quito bar! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No! Y no digas no, 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 te daré kill, 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 kill. Bájate. Luba. Pero solo tú estás parqueando ahorita mismo, pero esta tanda es para cualquier momento, donde tú te encuentres. El guay. Si te encuentres bien. Unhalo. Tienes por allá. You know, you do, man. You know, you know not the way to them. You know you know not the way to them. Bóla, 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 Bóla. Blaze it up. From m m díboi, go make a raise it up. Blaze it up. From ma chal, de kyal, go make a shave it up. Blaze it up. Boxing pickaxe, de maco me brot em up O se dem a de big man on a bo! MI USEY ASUM DJ DEN A YTRU! MI USEY ASUM DJ DE NA YTRU! INA SHUEABOUN MI BINDY DEN TEL ME! HIM DRIVE SORIN A VECLA HAN HIM POWERED! WHY ISSUAN?! AH! I DON'T NEED A NEW FRENDS TELL ME IF YOU DO! HELL NO, MOTHERFUKE CAUS DE GAZMA ODE! BOY YONAU UNCLE A SIER! PINEN JU FACELY DRIVE OUT AND MASCRO, SOMEONE DEM A DEAD, WHEN THEM SAY BLINK BLINK! ME LONG TO TRUE This is for the critics in denial of the fact That the mentally disturbed of the planet padlock Kill up a bluff, kill up with some pussy who no like that But if we no say eh, some boy no no style for chat What house we come from, we a global life we work Any time a boy no no style in your cinema lurk Who no like 21, suck my cocky with the smerts Real talk niggas make no fatter Some boy feel on the feel Mad family represent some boy like you I know some of the feel I'm going to be this lad All right Give me the papay people Pull up Ya llevo una hora o que? Ya paramos o que? No, you know when you pull a mitad Yo te estoy hablando claro Bounty Killing baby Some of the brand new track It's been long gone Put all those jigger fingers up Keep them out Hard work The key to success Bounty Boy have some boy I put in nut nut Hey yo Think we'll be the best Girl We gonna show them why we reigning among the greatest Shout Q stars Take them to school Hey yo Prende, 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 prende Y yo se lo cuento la plena gracia panama parte 2 All right Bounty killer giving you originality Bossa shot if you respect and love the quality Listen to my clarity All of the damn them say them love me personality Me go a foreign and make up me nationality Me love the money but me no mouth in vanity Me see the fast see them come way down on my city Pressure me, pressure me but me no love me sanity No fire up on the poop on me so fuck a tip Talk it to your something with the under the roti It is so better for now return the fuck on it Nobody know that I'm done Look into my eyes, tell me what you see Can you feel my pain, am I your enemy Give us a better way No se vale, loco It's so really bad, the only friend I know He's just gonna have Listen to my voice, this is not a threat Now you say the nine Are you worried yet, you've been talking about You want the water to seize But when you show us home Tu te acuerdas de todo lo que yo estoy poniendo, tu sabes Ser que lo tírame por el balcón. Yo no voy a esperar el coro. No suenan a los panameños ni en Puerto Rico ni en Miami, pero que vamos a hacer. Al que de que paso, me lo que se lo ponga. Yo, 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 yo. Ellos van a cantar el coro. Yo, 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 yo. Este saludo pa' los guay del ton, que no soportan oír reggaetón. El día que yo venga le daremos el don, aquí en la capital y en la ciudad de Colón. Cuando yo prendo la radioestación, pienso que van a poner mi canción. Ponen a los boricua cantando huevazón y tienen... ¡Cántame el coro bien duro, que se escuche! Un tron que pongan, un tron en la emisora, con plaza de fuego. ¡Marquito! ¡Percúntalo, Marquito! ¡Show time! ¡We presentan stage! ¡Out of Sherlock Crescent! Hombre, lo que yo creo que yo termina ya, ¿oh? Baby, Sam! ¡Ajul! Agro, man! Agro, man! ¡Suscríbete al canal! 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 Te dije que te iba a poner un par de plena de bailes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Sí! Yesss, 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 que bonito como dice Es esa chica, metela, ella como sacando lentes Ay damos correo o que Atención mis amigos los encuentran en la parte de afuera Rápidamente vayan entrando no me les robe sereno a la noche Agarrala por la cintura, cachete con cachete, hebilla con hebilla Y tu cosa con la de ella, sabes Muchísimo respeto a mi hermano, mi mejor amigo, mi compadre, el DJ Greg Se la huelo en bikini, oíste Bájale el No lo pez no trae, boy You like what things We want things serious Simple Adilita De la maqueta Yesss, yesss, yesss Yesss, yesss, yesss yesss Yesss, yesss 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 Yesss, yesss Yesss, yesss ¡Atención mis amigos que están diciendo! 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 ¡Atención mis amigos! ¡Atención mis amigos que están diciendo! 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 Young girls, take it, I look good I don't want to tell myself, follow me man, now hear this Quiero saber rápidamente cuándo la están viviendo con las dos manos bien arriba, va a ver Frommie, 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 Frommie Now this is some people, them only want to know that they could touch firing Now when them toss back from them can and them a drunk from them arm Gretchen and the cowbird is here Y el corito dice así Ella me lo Ella me lo Cuento de la plena, gracias Panamá, parte 2 Bad, 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 bad sandokan Bad, bad, bad sandokan Bad, bad, bad sandokan Bad, bad, bad sandokan They cross to see if you want a house and don't a river tan And all them a do, they can't hold sandokan Bad, 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 bad Bad sandokan Bad, bad, bad sandokan Los que saben de plena manos arriba ¡Oh, bello! 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 ¡Suscríbete! ¡Atención rápidamente a lo que viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Retro loco! ¡Suscríbete! ¡Oh boy, monyén, o tu invitas! ¡Uscríbete! applications, All likes and decent people, this is General TK I wanna like me, you know, no man I like them Someone and listen All right Come down In the end, me no like them while, them no like me Me no follow no friend for me, you know me Me no like them while Quanto quiere ma plena, babe Me no follow no friend for me, you know Come down Some a talk bad things about the General Me just a watch them a live like a animal But me no see me that my prevention Hear this Come down Cool it off Tell all the mics off, cool it off Don't you rap a ping dance boss Are you listening me? Where you sign that? Cool it off Come Tell all the mics off, cool it off Don't you rap a ping dance boss Dudes How do you know, my son? La, go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey Say them Open, logo Girl, them body Girl, you rip a la casa Can't get you Cause they doesn't know A dozen They kill the keys Summer Fetch and worry Fetch and worry Pick of them Can't get the girls Them body Sexy body Pum And the one A tree Fire Can't get the rules Come on Do you have to gonna win Men Estos son los cuentos de la plena, viste 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 Viste Estos son los cuentos de la plena, viste Viste Viste, viste 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 Y esas mamonas. Sabroso, ¿ah? Cuando uno se pega en el pecho, di qué. ¡Rigues españoles de nosotros! Mano, nada de nadie. Somos los dueños de regues españoles. Y dejamos las vainas tiradas por ahí. No seguimos trabajando el asunto. No seguimos las líneas de la cultura de Jamaica. No las seguimos. Yo no sé. Hasta la muerte voy con mi plena. Mi real reggae. Plena. No he discutido con nadie. Recóbelo. A todos los que les gusta el real reggae, la plena. La música es bonita. La música es bonita. Cuando a ti te gusta algo, es bonito. Y todo lo que es evolución es bueno. Toda la buena evolución es buena. Buenísima. Pero, por favor, no dejemos a un lado nuestra cultura. En este caso, el reggae. Hasta mis últimos días. Yo le voy a dar candela. Todas estas plenas. No sé hasta qué año. Mi cultura no muere. No va a morir nunca. Gracias, mi gente. Ella no trabaja si no hay pensión. Una, una más, una, 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 una más. Si no hay pensión. Ella no cocina si no hay pensión. Ella no plancha si no hay pensión. Si no hay pensión, no le des el. Quiero que mi novia tenga su pensión. Quiero que mi hija tenga su pensión. Admiro a las chicas que dan pensión. Estoy de acuerdo con la oposición. Alza la mano si tiene su pensión. Grita en los puentes, tiene su pensión. Con esta canción, terminamos el set. Los cuentos de la plena. Gracias, Panamá. Parte 2. ¿Cuánto duro esto? Una hora y media. Yo soy panameño hasta la muerte. Saludos a todos los panameños en el mundo. En cualquier país que se encuentre. Un abrazo de parte de DJ Marquito, tu papá en bikini. Los cuentos de la plena live. Mucha plena para el mundo, mi gente. Mucha plena. Un abrazo, pásenla bien. Y síganme que la plena no se detiene nunca. No quieren ver a entender, no quieren ver a entender y a todos lo quieren someter. No quieren ver a entender, no quieren ver a entender, no quieren ver a entender y a todos lo quieren someter. Dame la T, dame la O, dame la N y griega. P-U-D-O-L-L-Tony Bull no quiere creer ya. Dame la T, dame la O, dame la N y griega. P-U-D-O-L-L-Tony Bull no quiere creer ya. Me robaron varias veces en tres competencias, pero me tienen envidia. Alboroto la audiencia. Hay muchos rapeadores que me piden clemencia, pero solo a las mujeres. Yo les tengo paciencia. Algunos gritan, caloman, que hasta se golpean. Hay muchos par de locos que se tiran de azotea. Yo soy Tony Toro, tengo mi estilo, tengo mi modo. Soy Toro, chico malo, mire que los acomodo. Mi lírica es completa en una forma directa. Grapeo en el micrófono de enero a diciembre. Mira, no quieren ver a entender, no quieren ver a entender. No quieren ver a entender y a todos lo quieren someter. No quieren ver a entender, no quieren ver a entender. No quieren ver a entender y a todos lo quieren someter. Dame la T, dame la O, dame la N y griega. P-U-D-O-L-Tony Bull no quiere creer ya. Dame la T, dame la O, dame la N y griega. P-U-D-O-L-Tony Bull no quiere creer ya porque soy como Rambo. Mira, peor que comando. Soy Tony Bull, mire, yo tengo mi rango. No soy presidente ni tampoco general. Mi lírica es completa y fuera de lo normal. Mi palabra nunca merece. Multiplican, mire, con Tony Bull no hay nadie quien compita. Mira, que el hombre creía. El mono imita, esos pete se la rima. Mira, del machetazo. Si te metes conmigo, te parten pedazos. Me robaron varias veces en tres competencias. Pero me tienen envidia, alboroto la audiencia. Hay muchos rapeadores que me piden clemencia. Pero solo a las mujeres yo le tengo paciencia. Algunos gritan, galopan, que hasta se goler. Mira que hay muchos par de locos que se tiran de azotea. Yo soy Tony Toro. Tengo mi estilo, tengo mi mono. Y Toro chico malo. Mira que los acomodo. Mi lírica es completa en una forma directa. Con Tony Bull. Nada, mercy, no te metas. Mira, la prueba en el micrófono de enero a diciembre. Oye, ya, oye, ya, oye, ya, oye. Coño, ¿dónde se va a acabar esta canción? Dura más que Elisa, no te olvidaré. Chutri. Gente, bendiciones en parte del día. Marjito, lo cuento en la plena. ¡Qué barbaridad!